Es la séptima declaratoria de patrimonio mundial de la humanidad que recibe el Ecuador. Se trata del sistema vial andino conocido como Capacñán, que en Kichwa significa gran camino o camino real, y que el 22 de junio pasado recibió esta distinción por parte del Comité de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. El camino del Inca vuelve a surgir en la memoria. Tantos años de esfuerzo y de coordinación y de inversión del gobierno central. Es un logro a nivel sudamericano, ya que los 108 kilómetros de vía pertenecientes a nuestro país se suman a los tramos que atraviesan Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, formando los 600 kilómetros de este camino Inca. Con 49 sitios arqueológicos asociados y 31 comunidades, en 22 secciones y dos subtramos. Lorena Escudero, coordinadora zonal del Ministerio de Turismo, resalta el trabajo mancomunado entre las instituciones estatales y la importancia a nivel turístico que conlleva esta denominación, por lo que son necesarias nuevas políticas de conservación. Fortalece los temas de capacitación, tanto a los guías nativos, a las operadoras turísticas, a las agencias, para que cada vez más se dé un realce y que trabajemos conjuntamente. Las acciones inmediatas estarán enfocadas en la conservación emergente de todos los tramos de este sistema vial andino, basados en los estudios realizados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que estarán listos en tres meses. Luis Alberto Cueva, Ecuador TV